¿Se imagina el esfuerzo que le costó a Pitágoras llegar a saber tanto de números? ¿Y a Newton? ¿Y a Einstein? ¿Y a Eduardo López? ¿A él? Ninguno, porque se ha pasado al programa de contabilidad más potente, económico y fácil de usar. Wontaf para Windows, la solución para hoy y para el futuro a sus problemas de contabilidad. ¡Y a un precio de otro mundo! Wontaf para Windows. Llame ahora al 902-300-300 y pida por Wontaf. Si no queda satisfecho, le devolvemos su dinero.